Quiero aprovechar este momento para saludar al amigo René Ortiz. Tremenda labor en Tribuna TV, Dreamer 503, una nueva temporada. Yo sé que se necesita mucho trabajo, se necesita mucho soporte. Y yo sé que tienes el apoyo de todos. Moralmente estamos apoyando desde Houston, Texas, tu amigo Luis Bernal. Adelante amigo, feliz Navidad y un año muy próspero para todos.